Y seguimos acá en Canal 4, gracias gente, muy amables, que bien. Estamos con una cara nueva que se llama Orlando, bajame un poquito esa voz, Orlando Canata, ¿sí? ¿Cómo estás Orlando? Muy bien. ¿Cómo llegaste a este programa? Haciendo zapping, haciendo zapping, viste el programa, me gustó, bueno, llamé, llamé y bueno, estoy acá. Bien, vos sos actor y cantante, ¿verdad? Soy actor y cantante, sí. Bien, me dijiste que estabas en, ¿puedes decir? Estuve, bueno, en buenos vecinos, estuve en Casi Ángel, estuve por amor a vos, en Casi Ángel estuve 10 capítulos, estuve, en realidad me llaman cuando hay 2, 3 capítulos, algún bolo, trabajé mucho con Moya Kazan, con Facundo Arana, con Hugo Arana. Bueno, bien, tenemos estrellas, un aplauso nuevamente para el actor, bueno, bien. Gracias, gracias. Bueno, Orlando, bueno, hoy viniste, pero hoy viniste a cantar. Hoy vine a cantar la primera vez que estoy en televisión. Y ahora estás conmigo. Sí, señor, por supuesto. Y te vas a quedar. Pero por supuesto. Ah, muy bien, muy bien. ¡Otro aplauso! Gracias. Vamos, Tori. Bueno, Orlando, como verás, hoy estamos poblados de gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Realmente mucha gente, sí. Buenísimo. Vos también ya sabés que podés comunicarte con nosotros, el teléfono está en pantalla, mi Facebook, el, digamos, el disponible, porque los otros ya están copados. Entonces, Alejandro Macías TV, ok, TV, la T y la B corta. Silencio, por ahí. Alejandro Macías TV y mi Facebook, Alejandro Macías, no, mi Facebook, Alejandro Macías TV. E-mail, alejandromaciastv.com.ar. Huevo Oficial, famosos, www.famososargentinos.com, ¿sí? Tenemos también Face del programa, la hora de Alejandro, y yo también sé, y bueno, de todo. Bueno, Orlando, ¿qué vas a cantar ahora? Vamos a hacer un tema de Cacho Castaña que se llama Ojalá que no puedas. ¡Oh! Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Mejor, claro, queda ahí, ¿no es cierto? Mejor que pueda. Bueno, vamos con Orlando Canata y Ojalá que no puedas. ¡Vamos adelante! Dame otro color, boleto. Me mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Me mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca y olvidarla a los ojos que sospeche que hay otra Ojalá que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le soñe las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. ¡Más que no pude. Ojalá que no puedes hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas! Ojalá que no tenga consuelo, que le so埋gue las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Le mentí que por ella me iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no pueda Lo que hacías conmigo Yo abalgando mi vientre te quedaba sorrido En tu boca dejaba mi tibio candor Y la mía quedaba Un lujo sonoro ojalá Ojalá que no puedas Tengo celos de amar Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se diventa pormigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salve las manos Que le salve las manos Y acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Ojalá que no puedas 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 Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salve las manos Y acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien Disculpame Que te quité el micrófono El otro Quedó out Bueno Orlando Decime una cosa ¿Tenés Facebook? Tengo Facebook Orlando Cannata Ahí pueden escribir Estoy con el grupo Perla Negra ¿Puedo decir dónde cantamos? Sí, sí, sí Estamos en Jacaré Plaza Que es en Valentina Alcina Es Pedro 2151 Estamos todos los viernes Haciendo show y karaoke Con el grupo Así que estamos Todos los viernes Pueden cantar 5.000 temas de karaoke Así Perfecto, perfecto Bueno, vamos a ver Si el otro grupo Está más o menos listo O seguimos con un tema Más de Orlando A ver, Cristian ¿Qué me dice por ahí? Seguimos con un tema Más de Orlando Bien Orlando El próximo tema ¿Está preparado el próximo tema? Sí, ¿verdad, Pato? Pato Ah, todo ¿Todo está preparado ahí atrás? Sí Yo ya voy a ir a chequear Bueno 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 Seguimos con Orlando ¿Qué vas a cantar ahora? Un tango desencuentro Ahí se escucha Muy bien Arriba Vamos Vamos con Orlando Estás desorientado Y no sabes Que te lo hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro Con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés Araña que salvaste este picor ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste Te hizo mal Nadie que va Y todo el carnaval Gritando pisoteó La ayuda fraternal Que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Lloras por dentro Todo es cuento Todo es fin En un corso a contramano Un grupo y trampeó a Jesús No te fíes de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Hiciste con ternura Y el amor Y fueron de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y al final Clavaron con rencor O del amor A verbo desencuentro Porque descresar Creíste en la moral Y en la hora Descresar Y sin tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te vas a ti ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Lloras por dentro Todo es cuento Todo es fin En un corso a contramano Un grupo y trampeó a Jesús No te fíes de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir Muchísimas gracias Bravo, bravo, bravo Orlando Que vos, eh Que vos Muy bien Sí, me dijiste que Mirá, qué ovación Ese que te aplaude ahí Es César 70 Gusto conocés a César Bien Mira Ahora que yo tengo el micrófono Hay un solo micrófono Vos tenés que dejar la mano quietita Yo Ahí caí Claro Así no, no estamos Si no va a parecer que nos estamos peleando ¿Quién quiere más popularidad? ¿Quién quiere más? Bueno Orlando, ¿te quedás un rato más con nosotros? Obvio, me quedo un rato más Sí Perfecto Ahora vamos a ir con A una pequeña pausa Y vamos enseguida A un grupo Calla Cama Que va a cantar Folclore también Por supuesto En dos o tres minutos Están con nosotros Un aplauso más para Orlando Que se queda con nosotros un rato más Muchas gracias Orlando ¡Gracias!